Miraflores TV Digital No te desconectes, en breve, Divina Justicia, todos los martes de 6 a 7 de la noche, solo por Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Estamos en Divina Justicia en Miraflores TV Digital, como todos los martes de 6 a 7 pm. Compartan en las redes sociales con nosotros, en Facebook, Miraflores TV Digital, Twitter, arroba Miraflores TV 82. Hasta ahora no me dicen por qué 82, por favor. No, ya tenemos más, no somos más. ¿No somos 85? Ah, ya. Ah, ok. Me dice la producción que fue porque cumplimos 82 años en la época que se creó el Twitter. Ok. Muy bien, por fin me lo dicen. Y escuchen mi producción, ¿yo cuándo cumplo? ¿Cuándo es mi aniversario? ¿De 3 años? Vamos. Ok. Van a admirar el contrato. Listo. Perfecto. En Instagram, Miraflores TV Digital y en WhatsApp, 967-231-109. Pueden mandar sus mensajes, sus asesorías, sus consultas, lo que quieran sobre el tema de ahora o sobre cualquier tema legal o político. Ok. Bueno, estamos. Júntense, por favor. Júntense. Dice la producción que no nos vemos bien. ¿Qué onda? A ver. Ya, ahora sí. Ya estamos. Regios y lindos, como siempre. A ver, a ver. Mi nuevo look de morocha. Ya estamos. Perfecto. Bueno, el día de hoy tenemos que seguir, como siempre ustedes saben, yo siempre empodero a las mujeres. Así que tenemos de invitada a nuestra querida Irma Palomino Padilla, que estuvo conmigo en un congreso de la OEA, en un seminario de la OEA, que casualmente nos calificamos, o sea, nos calificaron, ¿no? Los de la OEA nos calificaron a las mejores, ¿no? De que íbamos a ser candidatas. Y ella es ex-candidata al gobierno regional de Apúlima. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, ella es conferencista en quechua, así que imagínense, ahora ha abierto un nuevo asociación, un nuevo grupo, ¿no? Porque casualmente tenía mucho acoso político y mucho machismo en Apúlima, que bueno, les puedo decir que yo lo tuve acá en Lima. Así que es lo mismo. Y lo tuve en Miraflores, así que es lo mismo en provincias o en Lima. Pero acá tenemos a la espina entre las dos rosas. Al doctor Abelardo Encina Silva. Un fuerte aplauso para él. O la rosa entre las espinas. Bueno, no sé, como lo quieran interpretar, ¿eh? Como lo quieran interpretar. Acá no somos feministas, sino estamos... Open mind. Y estamos también con un tema de igualdad, ¿no? Ustedes saben que tenemos que tener igualdad los hombres y las mujeres en todos los derechos, en todos los deberes, también, obviamente, y en todas las oportunidades. Ojo, se está discutiendo ahora en el Congreso el tema de que los congresistas, ¿no? Que postulen, sean intercalados. Un hombre, una mujer, o una mujer y un hombre, un hombre, sí, sucesivamente, ¿no? Ahora, bueno, también hay quienes dicen, bueno, si son dos mujeres las que están arriba, le van a tener que ceder el paso a un hombre. No, pues, ¿no? Para que entre... Entonces, bueno, tampoco, tampoco, ¿no? Tampoco, tampoco. O sea, hay que ser iguales, pero no es para tanto, ¿no? ¿No, doctor? Estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué le queda, no? Entre dos mujeres, no va a discutir. Me allano a todos. Bueno, bueno. Irma, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo es tu grupo nuevo que has hecho? Cuéntanos tu experiencia como ex candidata de la región a Purímac. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad, Rocío. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta reunión muy importante, en esta entrevista. Y quería también saludar a los que nos están escuchando y los que nos están viendo en todas las redes. Quiero un saludo muy afectuoso para cada uno de ustedes. Bueno, eres bienvenida siempre acá en Miraflores TV Digital. Muchas gracias. En el año 2016 tuve la oportunidad de ser candidata al Congreso y el año pasado como candidata al gobierno regional. Y desde esa época a la fecha, lamentablemente, el tema de la participación de las mujeres en la política no ha aumentado, lo contrario, ha disminuido. Porque en las últimas elecciones fue realmente muy bajo el número de mujeres. Sí, es el 8% de participación de las mujeres como candidatas al gobierno regional. Y este, igual a la regiduría, ¿no? Claro, lo que dicen es que efectivamente los partidos políticos, perdón, estaban, no ponían en los grandes, no sé decir, como alcaldes o como... Como cabezas. O como cabezas a las mujeres. Así es. O las ponían relegadas, pues, como regidoras o como, bueno, qué sé yo. Así es. Entonces... Solamente para cumplir la cuota de género. La cuota de género, exacto. Y yo pienso que la mujer hoy en día está jugando un papel muy importante, tanto en las instituciones privadas, son muy eficientes, y también en las instituciones públicas. En ese sentido, les invoco a todas las mujeres que se sigan preparando, porque también hay que prepararnos, hay que capacitarlas. Claro, claro, claro. Bueno, lo que dices es muy importante, porque efectivamente las mujeres a veces les da un poco de temor. Yo también siempre cuando dicto las conferencias digo, no tengan temor. O sea, si ustedes se sienten capacitadas, ¿quién más que ustedes como para representar a su región, a su distrito, o bueno, o a su congreso, lo que fuera, ¿no? No, justamente, justamente, Rocío. Sí, doctor. Y en el equipo de ambas comisiones, muchas mujeres. Claro. Y es más, hasta más mujeres que hombres. Uno. Dos. ¿No será que justo a lo que tú estabas mencionando en correlación con Mirma, que las mujeres no se, ellas mismas, ustedes mismas, no están tomando la situación política como debería ser, y empoderarse, autoempoderarse, y arrojarse, ¿por qué? Porque, ¿por qué no han postulado? Bueno, es correcto. Nadie les prohíbe postular. No, bueno, también es un tema allí, como estábamos hablando, de que los partidos políticos en sí no ponen a la mujer como cabeza, sino ponen en la cuota de género que nuestro país, desgraciadamente, todavía tiene cuota de género. Hay algunos países que el tema de cuota de género, en verdad, para nuestro país, para nuestro país sí sirve, ¿no? Porque recién estamos empezando, pero ya, la cuota de género es una parte de lobo. Por ejemplo, nosotros hemos tenido que formar un movimiento regional para poder participar. Eso, pero eso no es malo. No, eso es malo. Y, perfecto, porque los partidos políticos no te van a decir, ¿sabes qué? Que representan a una mujer de cabeza, ¿no? Resolvémonos los partidos políticos y armemos nuestros movimientos regionales. Nuestros movimientos, claro. Por las mujeres. O sea, no habría problema. La cosa es que ustedes decían hacerlo. Claro, el tema es que... Y dejen de un lado a nosotros los bichos, o sea, no necesitan para esas cosas. Tanto el varón y la mujer juegan un papel muy importante, ¿no? No, estamos de acuerdo. El tema es que, lamentablemente, los partidos políticos, en vez de... Volvemos con eso. De promover, discúlpeme la insistencia, lo que pasa es que se necesita también el tema del financiamiento. Bueno, voy a actuar como modeladora. Sí. No, 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 no hay discusión. En el tema del financiamiento, bueno, ya hemos visto que se está promoviendo una reforma política, ¿no? Para el financiamiento de los partidos políticos. Entonces, yo creo que eso nos va a ayudar un poco, ¿no? Porque sí, efectivamente hay... No es un tema de que los hombres tengan más dinero que las mujeres, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, efectivamente, no. Pero sí es un tema... Doctor, por favor, no me empuje la mesa. Pero sí es un tema... No se pongan nerviosos, por favor. Pero sí es un tema... Entre dos... Pero, perdón, estamos al aire. Pero sí es un tema que, efectivamente, las mujeres no ganan lo mismo que los hombres. Ya salió reglamento después de dos años de que salió la ley primero, ¿no? Y salió reglamento para que las mujeres y los hombres ganen lo mismo y, sin embargo, no se está dando. Todavía ganamos un 35% menos que los varones. Entonces, eso no es que los hombres y las mujeres tengan más o menos, porque en verdad es indistinto, pero sí, efectivamente, no ganamos igual que ganan los hombres, ¿no? En un nivel de condiciones, en un mismo nivel de trabajo. Entonces... ¿En entidades públicas? Y en privadas. No, el discrepo también, perdón. A ver, a ver, no, eso lo dice Ineia, o sea, lo dicen las estadísticas, no lo digo yo. Yo trabajo en el sector privado 35 años. Tengo 32 años de abogado. Y soy asesor de varias empresas... Estativo, doctora. No, discúlme, me dejamos en el aire. Es correcto. Dejen las bromas, chicos. La producción, ¿verdad? Es que me titulé a los 18. Ah, ok. Ok, ok. Deja terminar el consejo. Entonces, experiencia hay. Y hemos visto, y hasta ahora veo, por ejemplo, un banco de primer nivel de este país, que las gerentas mujeres ganan más que un gerente humano. ¿Y por qué? Pues tienen más años, por lo que sea, pero ganan más. Ah, bueno, claro, claro. No, pero yo digo, al mismo nivel, es decir, un gerente, un CEO, un gerente general de una empresa privada, con un CEO de la misma antigüedad, de todo igual, mujer, en algunas entidades sí. En algunas, pero en la mayoría no. Sí. O sea, la verdad es que esos son... Bueno, tú, el suelo es 25 mil, pero tú como una mujer vas a ganar 18. No, lo que pasa es que tienen una serie de, no leo, producción, no leo lo que me están pasando. Este, lo que pasa es que tienen, el reglamento mismo tiene una serie de vacíos, efectivamente dicen, bueno, es de acuerdo a la capacidad del empleador, es de acuerdo a la capacidad del empleado. Entonces, allí se filtran... Filtran, claro, es para... Pero ahí se filtra el machismo. Claro. Ah, no, ya eso es una cuestión subjetiva del hombre. Entonces, claro. Entonces, yo no te estoy diciendo de que efectivamente en algunas empresas ganen lo mismo, pero ¿quién es el dueño del banco que me están nombrando? Que no vamos a decir el nombre. Hombre o mujer. Es un capital, ¿no? Es un capital de... Es un consorcio de bancos y es un accionariado. Pero la mayoría son hombres. Así es. Por ejemplo... Y eso yo lo sé. Entonces, pero a ver, perdónenme que vamos a hacer un pequeño break que ya llegó nuestra tercera invitada. Ya venimos, un segundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! y en Whatsapp 967-231-109 para su consulta, su asesoría o lo que deseen compartir con nosotros. Bueno, ahora llegó nuestra tercera invitada, que se llama Milagros Infantes Cruz. Es psicóloga e investigadora de neurociencia y derecho. Imagínense, y acá estamos con el doctor que también ha visto el tema de investigación de neurociencia y derecho. Así que vamos a tener un ping-pong acá bastante interesante. Y bueno, de todas maneras estamos siguiendo con el tema del empoderamiento de la mujer, ¿no? Con nuestra querida amiga Irma. Sí, bueno, en todo caso, como estamos hablando del financiamiento de campaña, en este caso, por ejemplo, en nuestro caso, en Apurima, de los 12 varones, solo una mujer participó. En este caso, mi persona. Porque tú quisiste. Claro, porque... Porque yo quería que otra mujer también participara. El tema es que, como le digo, los movimientos regionales y los partidos políticos poco dan acceso a las mujeres. En este caso, sí, la mujer tiene que empezar a emprender movimientos regionales, pero tiene un costo. A ver, pero el movimiento regional tiene sexo o no, ¿no es cierto? No tiene género ni sexo. Lo que pasa es que los fundadores, los fundadores, pues lamentablemente no te van a decir, ¿sabes qué? Hay fundado un movimiento regional, entonces hay que poner de cabeza a una mujer. No, ¿por qué no lo fundan las mujeres? No, ahora eso es lo que están haciendo. Ahora vamos a motivar a todas las mujeres, así como nosotros pusimos ahí el liderazgo para formar movimientos regionales, pues les motivamos a que nadie, como dicen, no por ahí, hemos nacido para hacer cabeza y no cola. Exactamente, por supuesto. Y en el caso de mi plancha, por ejemplo, el 50% de mujeres, iban a participar más mujeres, quería llevar más mujeres en mi plancha regional. El tema es que la mayoría han dado un paso al costado por el tema económico, que no tenían, pues lamentablemente, como hemos estado comentando, ¿no? A lo menos en Apurima, pues el tema económico, pues es muy importante para poder participar, porque en una entrevista no te entrevistan, pues, gratis. Ah, bueno, eso está pésimo. Bueno, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Es un tema de política y es un tema de medios. Es un tema económico, de la parte logística. Claro, porque no solamente digo, yo he sido candidata a la alcaldía de Miraflores, como bien sabes, porque nos hemos encontrado y nos conocemos del curso de LOEA, y a mí todas las entrevistas que me han hecho, que fueron en todos los canales, fueron gratuitas, ¿ah? Yo no pagué nada. En este caso, todos los candidatos que hemos participado, yo no pagué nada, absolutamente nada. Hemos pagado por la entrevista, ¿por qué? Bueno, eso, bueno, discúlpame que te diga, pero eso es una manera de corrupción. De manejar el tema, claro. Eso es una corrupción. Por el tema de que ellos ya no podían, pues, como antes, tener una promoción, porque solamente era un minuto por día y ahí se arreglaron, entonces ya te cablamos por la entrevista. Claro, no, pues eso es increíble. Y una gran mayoría de las mujeres, pues, han declinado por esos temas, porque no solamente hay que tener la voluntad y no solamente hay que prepararnos, sino también es importante la parte logística. Bueno, pero yo pienso que, hablando de todo un poquito, yo pienso que efectivamente no es tanto eso, por lo menos en Lima, no sé, en las regiones es probable, pero en Lima más que nada es por el temor del acoso político. Yo he sufrido de acoso político y no me da vergüenza decirlo, lo digo y lo he dicho siempre en mi programa. Y efectivamente las mujeres sufrimos de acoso político, que ya está en las Naciones Unidas y han sacado una norma con respecto al acoso político, en la OEA también. Entonces efectivamente existe, existe un acoso político, lo ha ratificado el Perú, entonces en esos tratados, ¿no? Bueno, entonces ese es el tema, ¿no? Y también el tema de la familia, las amistades y qué sé yo. Yo me peleé con un montón de gente cuando dije sí, para postular. Porque la gente me decía, ¿cómo te vas a meter en política? Si es la cosa más cochina que hay, tú estás loca. Y bueno, yo dije, pero si yo he estudiado, estoy totalmente capacitada, ¿por qué no puedo poner un granito de arena para mi distrito? Entonces, no, definitivamente sí me voy a meter. Pero bueno, eso me costó, ¿no? Pérdida de alejamiento de familia, de amistades, de un montón, porque nadie quería saber y hasta la fecha hay gente que está harta de la política. Porque dicen, a todos nos ponen dentro del mismo costal y por lo tanto todos somos corruptos. Y lo cual no es cierto, ¿no? Entonces sí, bueno, yo creo que hay gente honesta, ¿no? Por supuesto. Que tiene principios y valores. Claro. Pero eso no tiene que ver con el género. Eso es lo mismo en un hombre y en una mujer. Claro. Justamente para no pasar al tema del acoso político, las mujeres tenemos que estar preparadas para defender nuestras posiciones, nuestras ideas. Para eso es que tenemos que empoderar a las mujeres, que se preparen ahora que nos está dando con este proyecto de ley que justamente están discutiendo en la Comisión de Constitución, del Congreso. Entonces, preparémonos las mujeres y levantemos esa bandera de que sí podemos, sí podemos hacerlo empoderándonos, capacitándonos y esperamos que el Estado también pueda promover la capacitación. Y también para que se promueva la capacitación de las mujeres y también para que se promueva el tema de mayor participación de las mujeres, el tema de financiamiento, ¿no? Bueno, perfecto. Gracias. Gracias, Irma. La verdad que muy bueno de lo de tu asociación. Vamos a seguir más adelante hablando de eso. Pero ahora quiero preguntarle a Milagros, primero darle la bienvenida acá a Divina Justicia. Un fuerte aplauso para Milagros. Sí, está prendida, está prendida. Y Milagros, cuéntanos más o menos qué cosa es esto de neurociencia y derecho. Y también los dos, claro, los dos quiero que por favor nos ilustren un poquito a la gente que nos está escuchando acá. ¿En qué se relaciona la neurociencia con el derecho? Sí, yo sé que... No, no me digan por favor que cerebros es... porque eso sí, obvio. Pero claro, obvio. No, no, no. Yo sé que el tema causa de primera impresión un poco de extrañeza, ¿no? Porque aún no estamos familiarizados. Disculpen a vos. A ver, primero definir un poquito más lo que es neurociencia. Neurociencia es el estudio, básicamente, del cerebro, desde las bases moleculares, pasando por estructuras, patologías, ¿no? Hasta el comportamiento mismo. Ajá. Entonces, en el avance de la neurociencia, gracias a la tecnología, porque ahora se hacen, digamos, estudios del cerebro con máquinas que pueden ver la actividad cerebral en vivo, ¿ya? Hablamos de actividad, tampoco leemos pensamientos aún, pero ya estamos acercándonos a cómo, un poquito, estamos en el nuevo inicio de conocer cómo funciona el cerebro. Y esto le da cierta solidez a teorías y también desbarata a otras con respecto a la conducta propuesta por psicólogos, sociólogos, ¿no? En algunas coincidimos y en algunas estamos alejándonos. Y bueno, el derecho es un comportamiento más, es parte de un comportamiento más de la conducta social, ¿no? A ver, ¿el derecho es parte de un comportamiento? A ver, ¿el derecho que evalúa comportamiento, no es así? Bueno, depende si estás tomando el derecho como algo legal, de normas, o si estás tomando el derecho como algo recto, ¿no? Ya, perfecto. Es decir, por ejemplo, hay algunas, nuestras facultades en el Perú se llaman la facultad de derecho, en otros países se llaman facultad de leyes, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿a qué te estás refiriendo? O quizás el doctor nos pueda decir... Ahora, en esta parte lo voy a explicar él, para terminar nada más. Los antecedentes son que la UNAM de México, la Córdoba de Argentina, en España también, la mayoría de universidades ya incluyen la neurociencia con el derecho, porque hoy en día la neurociencia incursiona en marketing, en educación, hasta en estadística, en la política, en la sociología. Y es que la neurociencia, de acuerdo a lo que tú has dicho del concepto, obviamente involucra todo. Así es. ¿Cualquier carrera? Puntualmente, por ejemplo, en el tema de derecho, ¿con qué se vincula? Memorias. ¿Memorias? Memoria. El testigo, memoria. ¿Cómo funciona la memoria del testigo? Ah, la memoria. Ah, ok. Ok. Y digo memorias porque no existe una sola memoria o una sola forma de almacenar la memoria. Existen varios tipos de memorias, ¿no? Memoria a corto plazo, memoria semántica, memoria a largo plazo. También, ¿dices que no hay vínculo? Sí lo hay. Cuando hablamos de castración química, hablamos de esto. No, yo no digo que no hay vínculo. No, bueno, generalizo, ¿no? Muchos dicen, no hay vínculo. Pero sí, castración química tiene que ver directamente con neurociencia. La parte toxicológica, las adicciones, tiene que ver con neurociencia. El desarrollo evolutivo, lo mismo. El mayor vínculo vendría a ser con el derecho penal. Sí, se acerca mucho al derecho penal, pero también a la ética. Porque también se está viendo que existe un cerebro social que tiene ciertos patrones de conducta que de origen, y por supervivencia, tiene patrones de conducta ética, que en el camino la sociedad también lo distorsiona. No queremos simplificar la conducta humana a lo biológico. Eso tampoco es. Simplemente lo que se desea es aportar. Y en este camino, quienes hablan, psicólogos, investigadores de neurociencia, invitó, y ha estado muy motivado también, al doctor Encinas a involucrarse en el tema. Mira que no ha hecho mucho, mucho, porque ha tomado un curso en la Universidad Caetano Heredia y todo eso. Fue sin querer, fue sin querer. A ver, que él te dé algunos alcances sobre el tema. Muy bien, gracias Miraglita. Pero a ver, a ver, perdón. Yo lo único que quiero dejar así un poquito para que la gente que nos está viendo le quede más claro, la neurociencia, como bien has dicho, estudia el cerebro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cada vez se sabe más del cerebro y, sin embargo, también cada vez hay partes del cerebro que no se conocen. No, es muy complejo, ¿no? Entonces, efectivamente, a la hora de hablar de ética, estamos hablando de comportamientos de valores, ¿no? Entonces, efectivamente, yo siempre he dicho, uno para ser un buen profesional, primero tiene que ser una buena persona. Entonces, ahí entraría la neurociencia, porque si tú eres una buena persona dentro de la empatía, dentro de los valores, qué sé yo, vas a ser un buen psicólogo, un buen abogado, un buen médico, ingeniero, arquitecto, lo que tú quieras. O un buen albañil, o un buen pintor. Entonces, a eso me refiero. Muy bien, a ver, muy bien. Estamos de acuerdo, vamos a hacer una simbiosis entre todos. Claro, claro. Vamos a hacer una simbiosis entre todos. Sí o no, ¿ustedes qué dicen? Por favor, ya vengan a WhatsApp, 1-9-6-7-2-3-0-1-9, ya. A ver, muy bien. A ver, nosotros estamos convencidos, convencidos, la SONER, la Sociedad de Neurociencia del Perú, convencida, con la neuro también, que la neurociencia se aplica a toda disciplina humana. A todos, claro. A todos, claro. El primer principio indispensable de arranque. A toda disciplina humana. Por sentido común yo dije eso, porque no sabía. Y has acertado por una cuestión de lógica intelectual. Entonces, de todas maneras, es el tronco. De ahí se desprenden todas las ciencias que la neurociencia puede aportar, ayudar y coadyuvar a solucionar o no cosas. Y una de esas es el derecho. Claro. Pero el derecho no se va a engarzar directamente con la neurociencia si no hay un eslabón que los enganche, que es la ética. Ah, ok. Neurociencia, ética y derecho. Para no abusar de la neurociencia en contra del derecho. Ni viceversa. ¿Correcto? Ah, ok. Ya, ya, ya se va entendiendo. Ya se va entendiendo. Claro, claro. Muy bien. Estando esto así, ¿de qué se trata? Si la neurociencia es la disciplina que estudia el comportamiento humana a través del cerebro. Pero no necesariamente, como bien dice Milagros, sí, se fija mucho en el derecho penal, pero no solo en el derecho penal, porque en el derecho civil también hay gente... Por favor pongan en silencio sus teléfonos. También hay gente que entra a una casa como inquilino y no quiere salir. Ajá. Oye, pero si yo te capturo antes de contactarte como inquilino, te leo el cerebro y ver cómo eres, no, mejor no te lo... ¿Te das cuenta? Bueno, pero ahora hay más vías, ¿no? Hay el desalojo notarial, hay las cláusulas que ponen... No, pero para que ir a eso, mejor no se lo alquilo. Entonces, para tal caso, pues, al criminal lo tendrías que examinar, lo pasas por una resonancia, entonces dices, bueno, esto es criminal, entonces ya de una vez a la cárcel antes de que cometa el delito. Ahí viene la ética. Ahí viene la ética. Justamente lo que no logramos todavía que en grandes bien. Ahí viene la ética. No podemos invadir tu intimidad. No, pues, obvio, por eso te digo. Muy bien. Pero ¿qué pasa si tú ya eres un criminal y ya mataste a alguien? Y dices yo, y nadie te vio. Pero ¿cómo vas a saber primero que el inquilino que vas a... No, no, pues, ahora estamos en el criminal, pues. No, 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 pues, no, pero estamos al primer ejemplo. Perfecto. O sea, tu ejemplo me está diciendo. Por eso, te voy a explicar. Así sería de que escaneara a tu futuro. Si me hagas explicarte, sería ideal. Muy bien. Inquilino, profesor de colegio, trabajador de niños. Yo no puedo, y es verdad lo que te he dicho, yo no puedo contratar a un pedófilo para cuidar a los niños de nana. Obvio. ¿Y qué hago? Primero lo meto a la máquina. Lo reviso. Y si tiene esa tendencia, es la neurociencia. No, ya sé, a futuro, claro, porque en este momento no hay normas como para que... No, no, pues, no, por eso estamos entrando recién, pues, a futuro. Ah, ya, pero eso hay que explicarlo, pues, a la gente. Proponiéndolo, proponiéndolo, que la neurociencia tiene que estar de todas maneras engarzada con el derecho porque es un elemento indispensable para ayudar a juzgar y a no juzgar. Ojo, hasta con los magistrados. ¿Qué pasa si un magistrado realmente tiene... no se iba bien con la gente de color oscuro? Piel morena. Y justo agarran a uno, un moreno que no ha robado, pero lo agarran, me imagino que adentro. Pues, espérate. Claro, es más, hay películas sobre eso que dicen que efectivamente los blancos no distinguen bien a los negros o a los asiáticos y también viceversa, ¿no? Entonces, que sí, efectivamente, eso sí se está dando, ¿no? La lectura del cerebro por imágenes. La lectura del cerebro por imágenes, exactamente. Pero de allí, es decir, vamos a suponer, por ejemplo, yo siempre digo, a los funcionarios públicos, ahora que vamos tanto y vemos tanto la corrupción, ¿no? Que está, pero a cada rato, los funcionarios públicos, yo insisto, como todavía no hemos avanzado tanto, ¿no? Para meterlos en un escáner y chequear su cerebro sería ideal, pero bueno, si vas a postular a ser funcionario público, mínimo un examen psiquiátrico, no psicológico, psiquiátrico, ¿no? Mínimo. Ahora, ¿hasta qué punto un examen psiquiátrico puede decir algo? O sí, o sí tenemos que necesitar a la neurociencia. A ver, voy a ir en el camino inverso. Ok. Acabo de estar en el, estuve de invitada la semana pasada, la doctora Mata, en el cuarto Congreso Latinoamericano de Seguridad Pública, y este, uno de los representantes de México comentó algo que me, que nos sorprendió, ¿no? de, desde hace diez años, evalúan al personal policial en base al famoso... Polígrafo. Polígrafo. Diez años, donde todavía no tenía la, todavía no se había afinado, porque hoy en día está un poquito más afinado. ¿Ya? Bueno, Roberto Ortiz lo ha afinado. No, 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 no es así que lo pasa. Porque eso no sirve para... Claro. Esa lo ha mandado a fabricar en las Malvinas. Así es. Entonces, esto, y hablamos que desde hace diez años usan ese instrumento para dentro de la carrera policial. Todos los años evalúan con eso al funcionario policial y dice que hay, en base a esa prueba, cerca de ochenta mil policías despedidos. Acá viene el abuso de la ciencia sin realmente tener bases, porque yo trabajo con una de las máximas personalidades en el mundo de la minoriciencia en el Perú, el doctor Luis Aguilar Mendoza. Hemos conversado y en SUNEP les pregunto qué opinan del polígrafo, y eso no puede ser una prueba. Y hoy en día en el Perú ya se está, porque no es totalmente fiable. Y la gran verdad es que tú le puedes mentir al polígrafo. Ajá, exacto. ¿Cómo puede mentirle al psicólogo? ¿Cómo puede mentirle al psiquiatra? Pero no es una máquina de neurociencia. No, por eso se afina a las otras máquinas y en ese camino se va. Pero sí. ¿Pero hasta qué punto está la invasión? Ahí está el claro, la ética. Pero estamos con el tema igual, ¿no? Vamos a suponer, estamos en una computadora, ¿ok? Un voto electrónico, ¿ok? Entonces, bueno, el voto electrónico no lo puedes bambear, vamos a hablar en criollo para que nos entienda nuestro público. Entonces no podemos truchar el voto electrónico. Pero la persona que maneja esa computadora sí puede hacer su manipulación. Entonces lo mismo podría hacer el médico o quien fuera que ponga esa razonancia. Sí, también, usando la palabra manipulación, es justamente por eso es que los operadores de derecho deben conocer el tema que cada vez más avanza para decir, en el caso, en el Perú, por ejemplo, se está usando el polígrafo por la Policía Nacional en el momento de cuando ingresan. Claro. ¿Ya? Para aplicar a ser policía. Y si más adelante se les ocurre emular a México, van a ponerlo en el camino y va a ser una forma de sacar policía, es como tú dices, ¿quién vigila al que toma la prueba? Claro. Y por otro lado, la neurociencia se pronuncia en cuanto al polígrafo que es un referente, es un indicador, pero no puede ser totalmente tomado como la verdad. Y, pero no nos preguntan, simplemente alguien toma referencia y actúa en base a que la ciencia dice, esto parece como, esas publicaciones en el Facebook, ¿no?, dice la ciencia que es suficiente. Además, por ejemplo, tenemos lo que te decía hace un momento, el tema de gastración química, ¿qué tanto funciona? ¿Lo han consultado? No. ¿Qué tan caro es? Realmente conviene, no, simplemente se quede en el ámbito del derecho bajo ciertas propuestas o toman las ideas de alguna parte, a lo mejor de Facebook estos señores, y lo aplican. Claro, pero, pero bueno, también es como decir, bueno, pongamos la pena de muerte o no, ¿no? Entonces ya es algo que, ah, tenemos una llamada en línea, me disculpan, por favor. Hola. Doctora Rocío. Sí, hola, ¿quién habla? ¿Qué tal, doctora? Le saluda Jorge Mesa. Jorge Mesa, ¿de dónde nos llamas, Jorge? De Apurima. Ah, Jorge Mesa, ¿cómo estás desde Apurima? Un fuerte aplauso para Jorge Mesa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Doctora, sigo, sigo su programa, muy lindo su programa, muchas gracias por... Muchísimas gracias. Gracias. Me estoy llamando a ERA por felicitarle a la licenciada Irma Palomino, también la sigo desde las redes sociales, de que ella ha fundado dos universidades dentro de Apurima, y quisiéramos que la población aquí de Apurima cuente un poco, ella, sobre este logro tan grande que ha hecho para el pueblo de Apurima. Ah, mira, dos universidades, felicitaciones, Irma. Lo tenías escondido, Irma. Esas son las mujeres que valen, ¿sí o no? Perfecto, perfecto. Sí, Jorge, te escucho. ¿Algo más, Jorge? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No, un cariño grande para usted, doctora, y para su panel. Muchísimas gracias, gracias, Jorge. Hasta luego. Ahora, el tema que hablábamos de dónde entra la ética, por ejemplo, o cómo vas a invadir la intimidad de la persona, muy bien, ahí vienen los bienes jurídicos tutelados, pues. Si tú mataste, no se te descubre que mataste, pero te meto a la máquina de resonancia, te voy a leer el cerebro por imágenes y te lo voy a descubrir, estoy invadiendo mi intimidad, pero ¿qué vale más? La intimidad, que es tu derecho consagrado por la Constitución, o el derecho a la vida. Vienes jurídicos tutelados, cual se aprecia más a la vida. Entonces, lo siento, hermanito. Está bien, pero ahora, ¿hasta qué punto esa resonancia nos da una realidad de los ¿Te lo acaba de decir la doctora? De los hechos, porque, por ejemplo, yo tengo entendido, o sea, yo no soy psicóloga, ni psiquiatra, ni nada por el estilo, pero sí me gusta investigar y sí me gusta estudiar de los temas, de varios. Entonces, efectivamente, sé que, por ejemplo, algunos psicópatas son demasiado inteligentes, tan inteligentes, tan inteligentes, que hasta podrían, a la hora que le pasan las imágenes en la resonancia, estar preparados, porque se preparan antes, por ejemplo, y pueden dar un examen psiquiátrico impecable y salir, que son las personas más cuerdas del mundo y son psicópatas. Entonces, ¿cómo en la máquina? Sí, porque si tú te entrenas y tú dices, bueno, la máquina me va a pasar esta figurita, esta figurita, esta figurita, en una caerás, pero él... No, 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 por favor. A ver, este, es cierto que el polígrafo es un indicador y que toma, pues, este ritmo cardíaco, pulsaciones, toma, este, temperatura, sudoración y movimientos musculares, eso es externo. El cerebro, el comportamiento humano, impacta al cerebro. Nuestras conductas, nuestro aprendizaje, se plasman en el cerebro. Por darte una idea, y aquí viene el ejemplo clásico, ¿no? Los taxistas de Londres tenían una tarea muy ardua antes de ser aprobados como tales, tenían que aprenderse en muchas calles, muy complejas, uno de los taxistas... ¿Complicadísis Circus? Sí. Complicadísis. Sí, y sin embargo, lo lograban. Entonces, a una neurocientífica se le ocurrió evaluar el área correspondiente a la memoria, ¿no? A largo plazo que se requiere para eso, que es la zona del hipocampo. Y entonces vio que antes de ingresar a ese tema, o sea, aprender las calles, y luego había un gran cambio, que en el área del hipocampo había aumentado. ¿Qué quiere decir esto? Un aprendizaje modifica tu cerebro. Una conducta modifica tu cerebro. Hoy en día se tratan de buscar patrones. Cierto tipo de... dentro del cerebro, no hablamos de la época frenológica, cuando el cerebro intentaba conocer la conducta humana, ¿no? Hablamos dentro de la estructura cerebral que, por ejemplo, la pedofilia intenta buscar entre pedófilos qué área está modificada para buscar patrones. Y eso no lo puede manipular un ser humano ni con... De ninguna manera. Ya no lo puede manipular, porque está plasmada. Ya, ahora... Es como un sello en tu cerebro. Ya, claro. Ahora, ustedes me han estudiado, ¿no? No, pero esto está yendo bastante fuerte, pero a futuro. Lo importante es que los operadores de derechos en el Perú se empapen del tema ya. No esperen que, bueno, neuromarketing o los coaches tienen neurociencia, y estar al margen de esto es peligroso, porque como les dije, ¿no? Adicciones, la edad legal de... 18. 18, ¿cómo se llama? La edad legal... Punitiva. Punitiva, que está siendo discutida en Argentina, 15 años. ¿Y con qué se sustentan? Con la neurociencia. ¿Cómo así? El cerebro, el área... Esta es la área de último desarrollo, pero es la que nos da la madurez. Termina de desarrollarse alrededor de los 19 años. ¿O más? No, hablamos físicamente. Hasta los 19 años se terminó desarrollando. Pero a ver, eso es lo que no me termina de entender, y me imagino que los que nos están escuchando tampoco les queda tan claro, ¿no? Se supone que el cerebro, ¿no? Las neuronas, antes decían que, bueno, uno quemaba neuronas, que qué sé yo. Ahora, bueno, ya se descubrió que las neuronas sí se pueden volver a producir, ¿no? Entonces, efectivamente, nuestro cerebro va cambiando de acuerdo a nuestras experiencias. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, lo tienes. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Es más, es más. Un hombre y una mujer, el otro día vi una película, que es una película que es basada en una científica, que se llama, ¿cómo se llama la película? Ah, ya, la química del amor, y que decían los estudios, y cómo pasaban a los hombres, ¿no? Y le pasaban, por ejemplo, un gatito, y al hombre no se le iluminaba nada del cerebro, la resonancia, ¿no? Y pasaban a la mujer, y la mujer se ponía a llorar, ¿no? Salía todo rojo en la parte del hipotálamo, ¿no? Del hipocampo y toda la parte de acá del medio, ¿no? Que son las emociones. No, el estar es la zona callosa, ¿no? No, pero te digo, donde está el hipotálamo, el hipocampo, es... O sea, en la zona límbica. Ya, allí están metidas las emociones. Sí, también, pero cuando está ahí a medias, el cuerpo calloso. Bueno. Ya. Entonces, este, entonces a lo que voy es que los hombres y las mujeres, en el momento de que entran a la resonancia, les ponen las imágenes y dan otros, o sea, por ejemplo, otros resultados. Y buscan patrones. O sea, pueden tener una empatía de, o puede ser un salvaje el hombre, y la mujer re linda y re buena, y sin embargo es al revés. ¿No? Y la máquina es que está dando eso. Entonces, ¿hasta qué punto eso ya está? No hablo de Perú, pero en cualquier país ya está completamente, si hasta ahora todavía no pueden descubrir, por ejemplo, los genes del autismo, los síndromes tantos que hay, ¿no? ¿De dónde es la falla cerebral, la conexión de las neuronas que no se están dando? Por ejemplo, los chicos que tienen síndrome de Asperger. ¿Qué cosa es lo que sucede? Ellos, nivel cognitivo, es 100%, pero a nivel emocional tienen el mínimo. Algunas explicaciones están a nivel de las llamadas neuronas espejo, que no tienen estas células diferenciadas que permiten ser empático. No tiene que ver con el ADN. Hablo de neuronas especializadas, llamadas neuronas espejo. Tú has hablado de empatía. Una persona es empática, siento el dolor del otro gracias a mis neuronas espejo. Al niño aprende comportamiento gracias, imita de manera espontánea. Pero ahora mi pregunta va al tema del derecho. Por ejemplo, entonces si nosotros, vamos a suponer que ya en el Perú se vuelve un país súper desarrollado, ojalá Dios quiera, y que efectivamente tengamos este tema de la neurociencia, ¿no? A la hora de... Introducida en el derecho. Introducida en el derecho. Entonces, ¿qué hacemos con todas las personas que no son comunes? No estoy hablando de normalidad, ¿ah? Que no son comunes. ¿Cómo interpretamos eso en base a la neurociencia, doctor? Pero es muy fácil, porque justamente de eso se trata. Mira, tú dijiste hace un momento algo muy importante. Yo siempre. Un psiquiatra, sí. Un psiquiatra puede ser tan inteligente que puede modificar... Un psicópata. Un psicópata, muy bien. En nuestro país hubo un ejemplo de eso, y siempre lo decimos. Sigfreo Lusa. Sigfreo Lusa fue un tipo que mató a alguien. Pero era tan inteligente el psiquiatra que se colocó en el acto de vivir in causa. ¿Qué es el acto de vivir in causa? Colocarse dolosa o culposamente en un estado de imputabilidad para cometer un delito. Claro, claro. Dice que está loco. Perfecto. Cinco minutos. Perfecto, ¿no es cierto? O sea, se coloca dolosa o culposamente en un estado de imputabilidad para cometer un delito. Este señor se colocó perfectamente en un estado de imputabilidad y cometió el delito. Y lo absolvieron. Con la máquina de resonancia no va a poder hacer eso. A eso vamos. Vamos avanzando. Si no comenzamos por algo, no comenzamos por nada. ¿No es cierto? Si no nace el feto, no va a ser un niño. Vamos a nacer... O sea, quiere decir que con esa máquina, ¿no? Que yo estoy suponiendo que es un escáner, ¿no? Sí. A ver, vamos a ser un poquito más precisos. Yo creo que es brillante lo que dice el doctor Encinas. Y es un poco mirando a futuro, pero es un futuro muy cercano. Porque ya se están haciendo los estudios sobre las diversas patologías, los comportamientos que terminan siendo... No, no voy a hablar de patologías. Estos comportamientos que terminan dañando a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De que se habla en todo momento de resonancia o de tomografías, pero todavía no se tiene puntualmente en la máquina. Es la suma de quizás a futuro de diferentes procesos en los cuales se evalúe el cerebro. Ah, sí, todavía no sabemos. No existe la máquina mágica. Pero es irresponsable colocar una máquina como hoy, pues, el bolígrafo, para a partir de ella intentar... Claro, no, no, es verdad, mentira. Ajá, y eso lo dice ¿quién? La neurociencia, que está más autorizada, ¿no? Y me sorprende en México, ¿no? Las cámaras de Gestalt. En México sí la administran... O de GESEL, disculpe. Las cámaras GESEL, ¿no? En México la administra el laboratorio de neurociencia y comportamiento de la UNAM. Bueno, acá está... ¿El Ministerio Público? Sí, el Ministerio Público, ¿no? ¿A quiénes convocan? No se sabe. Entonces, hay un abismo y, como dijo el doctor Encinas, la ética es la que permite el acercamiento o el filtro, en algunos casos, para que no haya un abuso. Porque también hemos conocido del tema de trasplante de cerebro, de cabeza, que ya se está intentando. Exacto. Pero, ¿cómo hacemos para que esa interpretación sea fidedigna? Es decir, que la persona que esté interpretando esa, llámenlo, pescan, lo que quieran, ¿no? Este, maquina GESEL, lo que sea. Este, ¿cómo hacen? O sea, el tema es la interpretación. O sea, tenemos médicos, tenemos psicólogos, psiquiatras, no sé, efectivamente. Hay que preparar, ¿no? No, claro. No, efectivamente, en eso está la neurociencia, el laboratorio de neurociencia y comportamiento es justamente de investigación y está actualizado. Estamos metiéndonos para formarnos. Por eso es que el abogado tiene que conocer mucho del tema. Además, hay un tema muy importante, aparte de lo que hablé de memorias, adicciones, edad punitiva, toma de decisiones. Hoy sabemos cómo el individuo toma decisiones. Cuando tú hablas de inteligencia, de un psicópata, yo no estoy de acuerdo. Y luego, en otra invitación, te le digo que... Ok, perfecto. Igual, igual, igual te digo una cosa. También ese toma de las decisiones depende de tu estado anímico de ese momento. Ahora, la neurociencia tiene otra, 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 claro. Libra de río, toma decisiones, la neurociencia tiene otro enfoque. Pero no es tan sencillo como... Yo sé que tú estás formada psicológicamente. No, yo no estoy formada psicológicamente. No, o sea, me refiero a que tú, mayormente, como tú nos has referido, lees sobre el tema, porque eres una profesora responsable y trabajas como esto. No, también porque soy conciliadora extrajudicial, entonces se... Exacto. Y eso nos pasa a todos los psicólogos. Claro. Y a muchos colegas les extraña la neurociencia. ¿Por qué creen en el aislamiento, no? Bueno, de verdad que... Hay que entender que cerebro y conducto humana están así de ligados. Además, que los jueces no regulan conducto humana, claro que sí. Sí, pues, claro. Y estudian psicología. No, para nada. No lo ves, entonces estamos... Por eso digo, ¿no? Bueno, se nos ha ido el tiempo de decir cual agua. Es para otro martes. Así que los invito, los invito, la verdad que bienvenidos. Me encantó el tema. Y por favor, sus palabras finales, empezando por Irma. Sí, bueno, yo soy del distrito de Santa María de Chimo, de Andahuaylas. Es un distrito que está en... ¡Qué lindo! Estamos todos invitados. En desarrollo de crecimiento. Justo ahora venía del Congreso porque estamos apoyando la distritalización de una comunidad, ¿no? De Cascabamba y estamos comprometidos con ello. Bueno, gracias por la llamada del señor Jorge que llamó, ¿no? Es cierto que he presidido dos comisiones de creación de dos universidades. Ahora último, la Universidad José de María de Guedas se ha licenciado. Una de las primeras universidades que se ha licenciado a través de la SUNED. De verdad ha sido un trabajo de equipo porque no solamente ha sido un trabajo de Irma Palomino, sino de todo un pueblo que se ha movido porque cuando los apurimeños toman una decisión de lograr algo, todos juntos, al margen de... Bueno, cuando quieran, cuando quieran, vamos a enseñar allá. Bueno, está bueno el chévere, ¿por qué no te van a llamar a la piruada? Un saludo especial a todos mis paisanos apurimeños. Y desde aquí, con toda la tarima. Gracias, Irma. Gracias, gracias. Gracias por la oportunidad y gracias a Dios y a ustedes. Gracias. Aprendió a ver el neurocentro. Por favor, cinco segundos. Rocía, muchas gracias por esta invitación y acercamiento. Esperamos estar en mayor contacto. Muchísimas gracias. Y yo espero solamente que la próxima vez redondiemos más las ideas. Y tengamos más tiempo. Me parece muy bien, vamos a decirle la traducción que nos dé dos horas. Y conmigo, bueno, les tengo que dar un dato buenísimo. El 18 de junio empieza un diplomado, que son tres diplomados en uno, arbitraje, contrataciones públicas y administrativo, que lo está dando la Universidad de la Florida, con ADR Perú y con la Asociación Zambrano. No se la pierdan, que está buenísimo. Ahí tienen el flyer. Bueno, cualquier cosa, me pueden llamar al 94-215-9308. Y conmigo, hasta el próximo martes, en Divina Justicia. ¡Chao! Y conmigo, hasta el próximo martes, en Divina Justicia.